El siguiente tema se llama El Espejo, uno de los temas que ya están grabados ahí a capelala y se va. Hoy se los vamos a grabar bien para que disfruten estas fiestas navideñas que se vienen el fin de año. Ahí va. Rodeada de amigas te encontraba, la tarde que frente a ti pasaba. Con tristeza oí que te decía que debajo está cayendo tu mirada. Yo sé que mi cariño has despreciado, mil hombres te ofrecen sus riquezas. Yo solo un corazón casi postrero, porque yo estoy hundido en la pobreza. Las nubes por el cielo van llorando, las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya no te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Ya casi no recuerdo lo que él me dijo, cuidado no vayas a humillarte. Tal vez fueron palabras de mi madre, palabras de un cariño que no podré engañarme. Así que la pobreza no envejece, las nubes por el cielo van llorando. Las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya no te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya no te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. No te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza.